El partido en marcha, ya toca Van Garner, para Hernández, están jugando Jaff y Comercio, aquí en el Gigante del Sur, se ve Comercio, él salió abajo, certero, el Moncho, al fondo Jaff y Comercio, pegó de entrada nomás, el campeón, minuto y medio de juego, ahora te quiero ver, son 3 contra 2, va Van Garner, el pase para Oliva, Escudero, Escudero que se va abajo, Coltiva con una marca de buena presión, justamente Valga la redundancia, Val 24, se cayó y ahora Hernández en velocidad por la línea, Valga Hernández, gol, gol, gol de Jaff, apareció, apareció la magia de Hernández para desbordar y meter el centro, la baja Brun, no hay mano, siga, siga, dice el árbitro, Casanova ganó, giró, remate, Escudero, Escudero responde, buen giro de Casanova, eh, mirar la balanza, Roldán, en el arco está el Moncho, carga, desenfunda, afuera, presionan arriba, aquí Intubi la perdió, va Brun, 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 el centro, pego en el palo, no entró, pego en el palo, no entró, gol que se acaba de perder, Ibarra no se puede creer, no se puede creer, el centro, se lo encontró, se lo encontró el Moncho Fernández cuando tenía el gol, Corol, y ahora el que cabecea es Hassenauer y Escudero, qué partido de locos, se va a venir, tiró Fernández, 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 que con la cara la manda al córner, y ahora si va a Ungarnel, para Ibarra, 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 afuera, afuera, no lo cante, no lo murió, Oliva, recibe a Ungarnel por la paralela, que sale, anticipa el pantanete, difracción, se iba solo, Roldán, para definir, Dale, en el ángulo, tranquilo, dale, tranquilo, ahí es, Por ahora estamos 1-1, Pantanete contra Fernández, va Pantanete, y gol, 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 de Comercio, y Pantanete, y la tabez Ibarra, le cae a Suárez, Suárez, que va en el individual, Suárez, linda, la maniobra de Suárez, amagó, y el autor del gol, el que puso la ventaja para Comercio, recibe a Roldán, de primera, qué cachetazo, le metió para Suárez, ya Café, arriba, qué lindo, cachetazo, en el arco Fernández, va Suárez, afuera, afuera, el remate del 10, ahí está, ya está en marcha el juego, están jugando, el segundo tiempo, Comercio y Haaf, Oliva, entre juego, el lobito al fondo, a la espalda del coro, llegó a Ungarnel, el centro, gol, 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 de Haaf, que recibe Casanova, anticipa, corol, 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 se lo perdió, y le juega por la paralela con Amarilla, el taco, linda la jugada, Amarilla, Roldán que va, la pisada, deliciosa el pase, y lo tuvo, Comercio, Haaf y recupera a Van Garner, importante Van Garner, va el pollo, el pollo, el pollo, corne, el pollo va a hacer el arco, el pase Oliva, la deja pasar, no, Oliva, pego en el palo, pego en el palo, no lo canten, no lo griten, no, 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 pego en el palo, otra vez el palo, que se gana en la Amarilla, es el Beto Hernández, es lo que indica Lobo, tarjeta amarilla para el Beto Hernández, entonces, deje de quejarse, Beto, deje, Acaba Kossuth pero anticipa Ibarra, Ibarra que va con Casanova, mano a mano, Casanova y Scudero, y Scudero que sale en la chique, rapidísimo, Escudero, no la duda, y es la contra y su prioridad, va Kosta, Arremate cruzado, Fuega para Kossuth con espacio, Kossuth, la cambia todo, la Kosta ha perfilado, para la zorda, rebote, gol, 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 ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Comercio. El 9. Jonathan Kosciuk por el segundo palo. Dos segundos, tres décimas, se viene el centro. Ahí está Ibarra. ¿Listo qué es? ¿Terminó o no terminó? Terminó el partido, ganó Comercio. Comercio. Le ganó 3 a 2, ajá.